¡Eh! ¿Qué hable? Hay dos borrachos que no quieren pagar la cuenta. ¡Ah, chinga! ¡Policía! ¡Policía! ¡Pero si tú eres policía! Ah, pues sí, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Es que son medio mamón. ¡Estos son los borrachos! ¡Ah, estos juegues! ¡Órale! ¿Se puede saber por qué no quieren pagar, exonerar, emolumentar... ...lo que se han consumido de bebidos embriagantes... ...que machan el alma y veneran el espíritu? ¡Qué, José! ¡No entendi nada! ¡No te hagas! Que se están poniendo hasta la madre y no quieren pagar. ¡Órale! ¡Ah, no! ¡Momento, mi capitán! Lo que pasa es que lo quieren cobrar como si fuera del bueno. ¡Sí, es cierto! ¿Está malo? A ver... ¡Chinga! No, pues este está bueno, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Está bueno, está bueno! ¿Está bueno? A ver... ¿Y este? ¿También? Es que mi querido capitán y coronel general... ¡Ah, chingao! ¡Otro poquito y me lo hace presidente! ¿Y qué chingadas que me vuelva presidente? ¿Qué, güey? ¿Qué no podría ser? ¡Mamá, sí! Es una de las cosas que más me gustaría, me cae de madre. Llegar a ser presidente de... Me gustaría ser presidente de los Estados Unidos en... ¿Ah? De cualquier país, carnal. O bueno, presidente municipal a toda madre. Imagínate. Acá la feria y la chingada. ¿Y qué haces? Nada más cuando te juntan a los vintos macuarros. ¡Compañeros, chingadas! No, no te creas. Nomás habla uno al pendejo porque... ...ha de ser difícil. Ha de ser difícil. Ser presidente ha de ser difícil, carnal. Porque... ...na más imagínate. Me pongo yo a pensar, por ejemplo, en los desfiles, carnal. Los desfiles... ...te paran tempranito y llórale al balcón, hijo. Horas y horas. Ay, nada más viendo pasar a la indiada y tú acá. Llámenle, carnal. ¿Qué tal si te dan ganas de ir al baño? Ni modo que digas... ...paren el desfile porque voy a mear. ¡Ni madre! Depresión, joven. Tire para abajo. Bueno, mire usted, yo le voy a entregar el extracto de Ipecacuana. Mire usted, acompañado de un llaverito ni un ídolo maya y un muñequito de alambre. Oye, usted no va a pagar ni cuarenta, ni treinta, ni veinte. No, caballero. Va usted a pagar quince cincuenta. Oye, usted piensa que es en la cerilla de los oídos, caballero. Quince cincuenta. Porque, dígame ustedes, caballeros, ¿dónde está el eslabón perdido de los primates? ¿Dónde están los secretos médicos de Hipócrates? ¿Dónde está el chilambalán? ¿Dónde, caballeros? ¿Dónde están? No, 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 ¿dónde están? ¿Dónde están? En esta maleta, caballeros. Eh, pues qué poca madre. Fíjese dónde deja sus cosas. No reclame a lo pendejo. Ahí nos tiene a todos buscándonos el chilambalán. Menos a mi compadre que tiene chilimbalín. Saluda, caballero. Mira, párate, párate ahí, mira. Bájate. Sí, mira, la caída de Luzbel. Ven, bájate. Bájate. Ah, bueno, vámonos. La caída de Luzbel, yo no me acuerdo cuándo me caí. Ven, vamos. Ha sido un mal paso que di. Ven, bájate. Oh, qué mal. Sí, vamos a entrar. No, hombre. Vete, vete, vamos a entrar. No, hombre, qué chingos. No, vete, vamos a entrar. No, hombre. No. Queremos dos pulcatas. Una para mí y otra para el que está a la vera de mi menta, ¿no? ¿Chivos o jarras? Chivos, pero de esos que hacen alacrán grandoteñero. Juega. Tienes él. No, yo me voy. No, yo me voy. No, yo me voy. Oye, ¿cómo les voy a entender al calor de los pulqueros, hijo? Perdóname, yo conozco todas las formas de hablar de este infierno terrenal. Oye, ¿ese que entró es Stavsky? No, es Hosh. Hosh, es, y Hosh es un push-mash. ¿Qué, qué, qué, qué te pasa? No se vayan a enojar con los naces. No es malo, lo que pasa es que anda un poco pedo. No importa, ahora nos podemos hacer amigos. Usted no se meta. Estoy hablando con él a nivel alfa ladrido. A nivel alfa ladrido. Claro, si alguien es amigo de Onassis, es amigo mío. Nacho. Nacho. ¿Cómo no es? Igual. Tres, cuatro. Yo surgo. Igual. General, 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 general. ¿Para quién es ese sepulquito, eh? ¿Sabe para quién? Sí. ¿Qué chingados le importan? Ay, no sea así, Maclau. Por favor, un traguito. No, como Maclau, como Maclau, soy tlacoyo. Oh, dame un traguito, no seas así. ¿Cómo, hijo? Que me des un tra... Dame, dame. Uy, dame, pinche vieja mugrosa. ¿Cómo dame? Hábleme de usted. Ah, bueno, nací en Guadalajara, Jalisco. El 7 de noviembre de 1950. ¿Le pido un favor? Sí. No mames. Ay, por favor. No me sigan, ¿verdad? Yo suje... Por favor. Ya, no me esté molestando lo que es lo mismo. No me esté chingando, por favor, ya. Ay, 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 a ver, ¿de quién son esos ojitos tan bonitos? No se enojen. ¿De quién es esa naricita, eh? ¿De quién es esa boquita? ¿Eh? ¿De quién? No me agarres, ya. No, no me agarres, ya. ¿Me va a dar o no me va a dar? Quirinche vieja. A ver. Ay, quirinquirin. Ay, gorda, adiós, entro. Ve, suélteme, ya. ¿Qué? Cámbiale de estación de volada. A ver, ¿de quién le da una pancita, a ver? A ver, démelo, démelo. No le doy ni mal. ¿No me lo da? Démelo, démelo fácilmente. ¡Ole! Chingas a tu madre si no me das un traguito. Órale, güey, sírvanle. Sentí gacho, me cae, ¿eh? ¿Ya se dieron cuenta que traemos un pedo marca diablo? ¿Cómo te diste cuenta que este güey es el diablo? ¿Cuál diablo? El diablo. ¿Ese güey es el diablo? Sí, el diablo. No mames. No, olvídate, me estás quemando. ¿Cómo, cómo hacerte el diablo sin escarnecer a todo? No, madre, güey. Mira, mira. Mira, mira. ¿Sí? Por Diosito, este güey es el diablo. ¿Ya viste lo que hiciste? ¿Viste lo que hiciste? ¿Qué? Estás besando la competencia. ¡Mal amigo! Perdóname, Lucy. Perdóname, Lucy. Bueno, soy el diablo. La revasión. Sí. Y para pronto, mano, que se arma la polaca. ¿Cómo? La grilla. ¿También allá? O sea, el alcalde San Gabriel me dijo, shh, exceso de velocidad. Ah, ching, que me manda a la verno. Siéntate. Gracias, hermano. Oye, dije la verno. Oye, mi querido demonio, ¿a qué veniste a la tierra, eh? ¿A qué? Yo te voy a decir a qué vino a la tierra. Vino a conocer el amor. Este güey tiene cien mil años de edad y el pendejo todavía es señorito. ¿Sí o no? Ay, 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 es... Pero esta noche, come Pancho. Ay, 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 ya está, está, está. Es que bueno. Oye, cambiando de onda. Si eres el diablo, ¿por qué no curas a papá Kiko? ¿A quién? Al papá de Nacho. Si no lo curo, si no lo curo porque no es porque... No, es que yo no puedo hacer obras buenas. No, 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 pero si quieres te lo mato, ahorita lo llamo. No, 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 no. Espérate, espérate. Ya, algo se me descompuso. No, oye, oye, no, no. Pero no, pero si me equivoqué, ¿por qué no hacer cosas buenas? Si es que no hago cosas buenas, yo... Yo nomás hago males, provoco tragedias, temblores Subidas del oro, bajadas de las chingadas No, no, yo soy... Yo vine a este mundo a ser nomás a chingar Pero a tu madre la respetas Bueno, 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 ya, vámonos, vámonos ¿A dónde vamos? A la casa de este güey donde yo me hospedo Saco en conclusión que es cerca, ¿no? Pues si te acaso con las dos manos, vete, mamá Vete, 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 chavoquín, chavoquín